Pueden hacer 8, capaz que hace 8. Se viene con la pelota Carvallo. Ojo que esta pelota es buena para el Puma, centro y medio del Puma. No hay mano, no hay mano. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. ¿No hay mano? Sí. ¿No hay mano? Me pareció que sí. Hay mano del zaguero Techera en Fénix. Y cuando la cosa no aparecía, buena pelota de Carvallo, centro del Puma. La verdad que no entiendo lo que hizo el hombre de Fénix. Se barrió de una forma súper poco ortodoxa. Y desde acá arriba, primera impresión. Para mí es claro, el penal para Nacional. Comparto contigo, para mí también es penal a tiempo real. Hay una gran pelota buscándolo al Puma Rodríguez. Un espacio precioso para que pueda atacar el lateral derecho. Y cuando pone la pelota adentro se resbala. El jugador de Fénix se cae con la mano abierta. La termina tocando, por eso el penal que cobra el árbitro. Sí, no hay manera de decir que no fue penal. No va a haber nada que haga que el VAR marque otra cosa. Se resbaló, se resbaló, cayó y la quedó. La quedó, tal cual. Se resbaló, le dio la mano y quedó. Le va a pegar Monseglia esta pelota, Yanni. Cómo la bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire Colchones. Hizo mi empresa, líder en descanso. Avenida Italia Esquina, presidente Berro. Dormire.com.v Acomoda la pelota Monseglia en el punto penal. Y lo que yo ya le adelanto es que su carrera para patearlo es al menos poco común. Está frontal volcado a la derecha cuando le va a pegar con pierna derecha. Lo normal sería en todo caso volcarse al sector izquierdo. Veremos qué va a hacer Monseglia. Autoriza Tejera que le dice que hay que correr un poquito la pelota para Trayani. Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos. Soluciones auditivas para todas las edades. No vendemos un audífono, te resolvemos los problemas auditivos. Audical.com.uy Ahora sí, todo pronto para que ejecute Manuel Monseglia la última cosita que le van conversando del bar a Tejera. Pero no pueden anular este penal. Para mí muy claro. Conversa con Requena que espera en la gol line. Conversa con los que están fuera del área. Recordemos que las invasiones y los adelantamientos se marcan aún más que nunca. Porque tenemos el video arbitraje. Continúa chequeando Tejera. Para mí no hay nada que pueda cambiar esta decisión del penal para Nacional. Le va a entrar Manuel Monseglia, insisto. Bien frontal. Volcado a la derecha a esta carrera. Le va a entrar de pierna diestra. Sigue conversando Tejera. Bar, de que mi corazón. ¿Qué hay para mirar tanto? Bar, por favor, te lo pido. Se rebaló, le dio la mano. No hay que mirar nada. Siguen demorando. Qué cosa insólita. ¿Qué tanto hay que ver? Mirá. ¿Qué tanto hay que ver, Oscar? Yo creo que nada. Sinceramente creo que nada. Lo primero que tienen que chequear es la posición del Puma Rodríguez. Para mí perfectamente habilitado. Se viene, se viene, se viene. Disculpame, pero se viene. Le va a pegar Monseglia en arco. Gol de Nacional. Gol. Gol. Gol de Manuel Monseglia. Fue a agarrar en el tiro penal El centro del Puma, rebotó una mano muy claro Moncelio se perfiló Moncelio la colocó abajo Mancita, sobre el par izquierdo de Requena Que voló hacia ahí, pero no la pudo tocar Y Nacional En 35 minutos Le ganó 1-0 Félix en el parque Moncelio y un gol clave, Nacional no jugaba bien A pesar de eso, empezaba a encontrar Algún recoveco para moverse Y generar alguna sensación de peligro Más allá de que, insisto, habían sido Treinta y pico de minutos, muy malos De demasiada paciencia y poca concreción Personalidad del pibe Moncelio También de flojo rendimiento Para agarrar la pelota, decir yo lo pateo Ejecutarlo de buena manera Y poner en ventaja Nacional, insisto En un momento en el que estaba absolutamente incómodo Y no era fácil de ninguna manera Patear este penal, ya habían pasado Castro, Gigliotti, Carvallo Errando penales Se la dieron al pibe Y el pibe agarró, miró Y la puso abajo contra el palo Se tiró notable requena No llegó Merecido, no Merecido, no Pero la verdad merecía Moncelio Sacarse esa mufita que estaba trayendo encima Golazo de Cololo Uno ¡No! 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 Gracias.